¿Por qué motivo sea mi salida, por qué motivo sea mi salida? Supuestamente por algunas inconformidades por parte del staff, por parte de algunos jugadores, en realidad no ha habido notificación oficial por lo cual es mi salida, simple y sencillamente en días anteriores se me presentó por ahí la abogada general por una cita supuestamente con Francisco del Real para que yo firmara mi renuncia, la cual me negué y simple y sencillamente me pusieron la renuncia en el escritorio, yo me negué al solicitar cuál era el motivo de mi despido y ellos me dijeron que no podían dar absolutamente ninguna información, la única información que tengo es a través de los medios que están investigando como ustedes, están investigando precisamente esta salida, se da por supuestamente alguna falta de entrega de justificantes de unos viáticos que fueron del año pasado la verdad, yo no veo por qué hagan esto cuando no hubo ni siquiera un oficio o un acta administrativa en la cual se me requiriera entregar o la falta de entrega, mejor dicho, de parte de alguna justificación de viáticos, es algo que están fabricando y esto es totalmente el administrador del equipo, Francisco del Real, son 80 mil pesos, te digo la cantidad exacta, en la cual nos vamos todos los entrenadores a una clínica San Angelo, 12 entrenadores fuimos el año pasado con 80 mil pesos, la verdad es una miseria, perdón, te lo digo así, pues se da una comprobación, desafortunadamente en Estados Unidos no hay un sistema de facturación, simple y sencillamente te dan tickets, los tickets se entregan en la justificación de este dinero y se entregaron en tiempo y forma, nosotros tenemos 30 días, se supone, para entregar la justificación de cualquier tipo de viático que se te llegue a dar, si hubo a lo mejor algunos justificantes que no pasaron por la situación fiscal en México, pues no es mi culpa, no es mi responsabilidad y además me lo debieron haber informado por escrito, pues simple y sencillamente para decir, bueno, si no van a entrar, que regresa ese dinero, ¿no? ¿De dónde? ¿De mi bolsa? Cooperando entre los otros coaches que fuimos a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Yo creo que es una, perdón, yo digo aquí sinceramente, es una tontería. Simple y sencillamente yo pienso que a lo mejor les esforzaba para algo, ¿no? ¿A quiénes? Directamente al señor Francisco Real, totalmente, yo lo veo político, yo creo que es denigrante, es algo que afecta totalmente, inclusive a mi familia porque no se les permitió la entrada ni al campo, inclusive la seguridad institucional nos andaba buscando para sacarnos del campo. Simple y sencillamente yo he entregado muchos resultados a la organización, campeonatos como head coach, obviamente ahorita este último, o sea, el campeón nacional de UNEFA. El fútbol americano es un deporte fuerte, yo no puedo llegar y hablarle con manzanitas o con florecitas a un jugador, tampoco le puedo hablar de una forma que lo denigre, ¿no? Para nada. Además aquí al equipo les molestaba mucho la preparación física, la preparación física en el fútbol americano es lo más importante. La verdad se mancha la imagen de la universidad, la imagen del mismo equipo, me siento indignado, pues claro, yo creo que no es la forma de sacar a nadie de una institución, yo voy con todo, yo la verdad voy con todo, esto inclusive ya está en las oficinas de la legislatura, ya está en las oficinas del señor gobernador, yo pondría, para regresar a la institución como tal, yo sí podría unas condiciones que afectarían mucho al fútbol. Como head coach llevo alrededor de 14 campeonatos.